¡Hola! ¡Buenos días a todos! Bueno, diréis qué le pasa a esta chica que no nos enseña su desayuno y cambia de plano de grabación. Pues bueno, vengo a contaros que justo acabo de llegar de realizarme la PCR, quinto día que llevamos aquí, cada vez más cerca. Hoy ya pude ver a algunas de mis compañeras, a bastantes de ellas desde la lejanía, pero pudimos saludarnos, pudimos ya tener contacto con personas y bueno, cada vez esto está más cerca. Y mañana o los próximos días, en el caso de que todo salga bien, ya tendremos nuestra horita de descanso en las zonas comunes para despejarnos de estas cuatro paredes. Así que, mente positiva, esto ya se está acabando, cada vez estamos más cerca de realizar las actividades oficiales. Y bueno, hoy nos llegó también una de las actividades por parte de la organización, muy divertida. No puedo deciros qué es, pero en los próximos días estará colgada en YouTube. A partir de ahora muchas de las votaciones serán por YouTube. Así que os invito a que si queréis ayudarme en todo esto, pues vayáis al canal de Grand TV y allí le deis me gusta y demás a los vídeos de España. Y así podamos estar entre las más votadas y que vean que España este año viene con ganas, viene fuerte y viene con la visión de llegar a lo más alto posible, con la visión de esa corona. Así que nada, os voy diciendo a lo largo del día lo que vaya sucediendo, pero en principio esa actividad por parte de la organización y después otra que nos mandaron ayer para realizar a partir de ahora cada uno de los días. Y en el próximo vídeo os dejo mi fantástico desayuno, así que ahora voy a disfrutar de mi momento y nos vemos después. Y bueno, como os dije ayer, este es el desayuno que me pedí el primer día que llegué a Tailandia y después de probar otros. Yo creo que me quedo sin duda con este, así que hoy me lo volví a pedir. Así que a disfrutar de mi momento del día. Bueno y me paso por aquí para despedirme del vídeo de hoy. En realidad no me queda nada interesante por hacer, nada más que practicar, entrenar y terminar las actividades de la organización. Así que nos vemos mañana en un nuevo vídeo y os recuerdo que sigan activos votaciones en YouTube, canal GranTV, buscad el vídeo de España y dadle me gusta. Sería muy importante para mí juntar muchos me gustas y ser una de las 10 seleccionadas para llevar uno de los trajes típicos de Tailandia. Así que muchísimas gracias a cada uno que está dando su voto y mañana espero tener ya los resultados. Como os dije antes, si todo sale bien ya tenemos nuestra horita de descanso en las zonas comunes del hotel. Y nada, muchas gracias por seguir ahí un día más y nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias.